Amor No hay como el calor del amor en un bar Amor no es sabido encontrar el vol, vento justo Pues con el frío de la noche nueve No va a gusto, moto ponga un choco De bañones hay un café Que a la señorita la invita a meter Y nos aludra a nuestros cervantes que han interes Y el camarero ya está leyendo las No hay como el calor del amor en un bar No hay como el calor del amor en un bar No hay como el calor del amor en un bar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!